El panadería de Sabores Patagónicos Sí, sí, buen día, ¿cómo estás? Exactamente, arrancamos nuevamente a trabajar y la verdad que estamos muy felices porque estuvimos 8 meses esperando para volver a arrancar otra vez, así que bueno, estábamos ahí arrancando con toda la energía y las ganas de poder salir adelante. Bueno, 8 meses sin poder trabajar, ¿cómo fue eso? Y fue bastante duro, sinceramente fue bastante duro, nos costó un poco y la verdad que como todo nos tocó un momento bastante complicado pero gracias a Dios pudimos en familia, salimos adelante, salimos de trabajar yo empecé a trabajar en una escuela, así que ahí cerramos un poquito pero después todo a pulmón, nos costó un poco porque hacer a pulmón cuesta un poco más arrancar la idea era arrancar los primeros 6 meses, no pudimos y bueno, acá estamos, en familia, trabajando gracias a Dios. Bueno, trabajo independiente, como decís, en familia y ¿cómo los ha recibido esta zona? porque antes estabas en el alto, en la calle de Río Negro, que es así. Río Negro, sí, sí. Y la verdad que estamos conociendo el barrio, hay mucha gente que nos han venido a saludar y nos ha dado los buenos augurios para poder que salgamos adelante, apoyarnos y es lindo, lindo, la verdad que estamos conociendo un barrio que no conocíamos y que se está dando a conocer bastante, gracias a Dios, así que bien para nosotros trabajamos con los chicos de la escuela también, que nos pasan muy seguido entonces, gracias a Dios podemos trabajar bastante bien. Bueno, tiene un flujo de gente, de automóviles importantes de esta calle. Sí, 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 no sabíamos que era tan transitada, nos dimos cuenta una vez que empezamos a abrir acá y la gente empezó a conocernos, ya es la segunda semana que estamos acá y ya gracias a Dios nos vienen a buscar y bueno, eso es lindo, eso es gratificante. Luis, bueno, hoy acá en este local, como decíamos, un trabajador independiente, ¿cuántos años en este rubro? Y yo prácticamente casi 25 años trabajando, ya 10 años trabajando independiente y bueno, acá estamos, poniéndole el pecho a la bala, como dices, ¿no? Bueno, comentanos un poco qué especialidades básicamente se ofrecen acá. Bien, mirá, nosotros básicamente nos estamos enfocando mucho más en la pastelería, algo de repostería, hacemos un torte, torta jamperido, pan a reparto nos sacamos pero trabajamos con los vecinos, así que creo que más fuerte va a ser lo dulce, las pasturas salen bastante, entonces estamos bien por ese lado. Bueno, Luis, y están haciendo hincapié en la alimentación saludable, ¿qué tipo de productos están ofreciendo respecto a esto? Bien, bueno, gracias a Dios, estamos trabajando mucho con la Comunidad Cocina Salvable, queremos hacer mucho hincapié en lo que por ahí estamos haciendo algunos productos con salvado, pre-pizza de salvado, piseta de salvado, glicines de semillas con salvado, y eso gracias a Dios estamos viendo bastante, la gente viene a buscar mucho las barritas con semillas, entonces en ese sentido estamos muy bien, así que bueno, lo esperamos para que vengan a probar los productos. ¿Horarios? Y horario estamos de lunes a sábado, de 7 y media, 8 menos cuarto, hasta las 13 y a la tarde de 17 a 21. Y los domingos abrimos medio día de 9 a 13 horas. Bueno, así que está la dirección, están los horarios, así que que la gente se acerque a probar, ya muchos conocen tus especialidades, pero bueno, el que no, 9 de julio y calle Chocón. 9 de julio y calle Chocón, estamos acá trabajando, los esperamos para lo que quieran, y bueno, acá los recibiríamos con los brazos abiertos. Muchas gracias Luis y todos los éxitos. Bueno, muchas gracias y saludos para toda la gente también. Gracias.